que dios le bendiga grandemente bienvenido al canal donde no le vamos a lisonjear la fe sino que vamos a decir las cosas tal y como las escribió nuestro señor jesucristo la nueva lucha que tenemos los cristianos se llama teología de la liberación que es lo mismo que decir marxismo teológico de qué se trata uno en aceptar la sodomía dos aceptar el feminismo tres aceptar el aborto cuatro decir que la biblia es un mito que no es inspirada por dios sabía usted que parte de eso ya está en honduras si está en honduras a través del seminario y universidad para líderes de un pastor y licenciado en ciencias jurídicas es un hombre que ha escrito comentarios sobre la epístola a los romanos por ahora nos reservamos un hombre también ese ataque viene a través de las biblias de estudios modernas son muchos los incautos que están en contra de la biblia que tienen las palabras de jesús en rojo porque según ellos nadie sabe si realmente fueron palabras de jesús uno de los que está en contra es edesio sánchez director de traducción de la biblia tla traducción lenguaje actual han atacado la biblia reina valera revisión 60 actualizándola y cambiándole muchas cosas en la revisión 2015 quitaron la palabra sodomita y en la nueva revisión del 2020 han quitado la palabra santo sin que los cristianos se den cuenta el diablo trabaja y usa algunas biblias de estudio para engañar al pueblo de dios por eso no es de extrañar que personas como este señor que le pondré a continuación pervierten las palabras de las sagradas escrituras para su propia conveniencia qué traducción estarán leyendo estos tipos como de jericó te das cuenta que cuando uno examina esto uno dice pero qué quiso decir dios con todo esto porque en la toma de jericó te das cuenta que hay cosas que se están dando que son muy pero muy interesantes durante mucho tiempo nos mintieron porque nos dijeron que ra la que escondió a los dos espías dice que era prostituta mentiras no era prostituta durante mucho tiempo nos mintieron porque nos dijeron que ra la que escondió a los dos espías dice que era prostituta mentiras no era prostituta cuando tú examinas el original o por lo menos lo que nosotros entendemos por por bases antiguas porque nadie tiene el original por eso dije que esta palabra no es para todo mundo si usted padece del estómago sálgase porque le va a dar una diarrea mental en este momento usted está en problemas serios no se meta en esta transmisión porque esto es para gente de alto calibre la historia que nosotros conocemos aparece en el libro de génesis es muy interesante porque en la versión antigua no dice que dios creó los cielos y la tierra es decir la raíz bará que dios creó de la nada la versión antiguo lo que dice dios creó los cielos y la tierra lo que da la idea de que dios le dio continuidad a lo que ya existía y hay evidencia dentro de lo que son estudios a nivel de antropología donde se dice que en este planeta hay 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 restos de gente que vivió aquí hace 100 mil millones de años eso que me da entender a mí eso me da entender a mí que sobre este planeta dios ha tenido varios principios ahora escuche para gente de alto calibre si dios ha tenido varios principios sobre este planeta quiere decir y es muy interesante quiere decir que dios no solamente tiene hijos en esta en esta realidad dios tiene hijos en otras realidades por eso es que en mateo 4 en el momento de la tentación satanás le dice a jesús le dice si tú eres hijo de dios o sea satanás sabía que era hijo lo que no sabía era que era el unigénito hijo del padre porque si hubiera sabido que el unigénito dijo el padre según el libro de corintios no lo hubieran crucificado porque si él hubiera sabido que ese era el hijo del dios viviente satanás se larga para cualquier otro lugar pero no lo toca si dios tiene hijos escucha esto porque es interesante me llama la atención porque la escritura dice que dios separó la luz de las tinieblas pero la pregunta es de qué luz hablaba de qué tinieblas hablaba se dice que esa luz se llaman los hormalas que eran seres que alumbraban que parece que estaban juntos con las tinieblas que tinieblas está hablando allí está hablando de una tiniebla que tenía que ver con el cosmos dice la escritura que dios separó las aguas de la tierra separó las aguas de la tierra eso es interesantísimo cómo es que dios separa las aguas de la tierra porque cuando tú vas al capítulo 2 se dice que el espíritu de dios aleteaba sobre la faz de las aguas pero nunca dice la escritura que el espíritu de dios dejó de aletear sobre la faz de las aguas decir que dios es trino eso es falso dios no es tres dios es uno lo que pasa es que como padre es creador como hijo tiene la capacidad de redimir y como espíritu tiene la capacidad de guiar y de consolar pero no es tres es uno solo en apocalipsis capítulo 12 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol voy a soltar voy a soltar una bomba para los que cree que saben biblia después un montón de gente que se contamina que cree que alguna vez sabe bien durante mucho tiempo nosotros hemos creído que dios es masculino hemos tenido la figura de dios como que dios es varón sin embargo uno de los nombres de dios es el chaday y el chaday significa el que te amamanta el que tiene los los pechos los senos grandes para alimentarte entonces según ese verso no es varón según ese verso no es masculino según ese verso es masculino si desea saber sobre la trinidad busque el vídeo en este canal la trinidad y los unicitarios lo que este apóstata está enseñando sobre la trinidad es tomado del arrianismo belianismo socinianismo y unitarismo esta herejía es una doctrina del siglo 3 considerada herética por la ortodoxia cristiana el unicitario se basa en que la biblia no contiene jamás declaración alguna a favor del dogma trinitario tal cual aunque la palabra trinidad no esté en la biblia la esencia de la doctrina está donde está el pecado en llamar trino a un dios que se muestra en tres personas sólo porque la palabra trinidad no está en la biblia pero la trinidad es demostrada en el pasaje de juan 2 22 mire jesús condenó a los fariseos y a los líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción y codicia vivir nuestro cristianismo sólo como un espectáculo para otros es como lavar un vaso sólo por fuera cuando estamos limpios por dentro nuestra limpieza exterior no será fingida segunda de juan 1 10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido ya se fijó no todo es amor en la fe al que trae doctrina diferente no se le puede recibir sea música palabra etcétera para los que no estudian la biblia y ni siquiera la toman para quitarle el polvo lo menos que pueden hacer es hacer caso a la enseñanza bíblica y no ser tercos a no ser que ya les guste la iglesia romana por andar siguiendo hombres como este en lugar de dios debemos poner los ojos en cristo y no andar siguiendo mujeres y hombres famosos que sólo desprestigian el evangelio y alejan a muchos del verdadero evangelio muchos defienden a estos apóstoles y profetas apóstatas a pesar que demuestran ser falsos predicadores quieren entretenimiento la iglesia no es un circo la iglesia de cristo debe de predicar con la verdad del evangelio estos hombres blasfemos están tan perdidos por andar leyendo biblias y libros corruptos le pregunto debería usted comprar biblias modernas o actualizadas no porque porque muchos de sus traductores son inconversos fumadores y bebedores véalo por usted mismo este hombre fue quien tradujo la nueva biblia reina valera 2020 estudiaría usted una biblia traducida por un fumador esta biblia elimina la palabra santos y se cambia por creyente ahora ya sabe quién está detrás de las biblias modernas muchas biblias son elaboradas por ecuménicos y eso es lo que le venderán en una librería si no tiene usted cuidado muchas de estas biblias son hechas por feministas pro gay estas biblias atacan el patriarcado bíblico y dice que dios es madre así que deduzca de dónde rafael ramírez saca su herejía para decir que dios es madre ahora ya sabe es como pretende satanás sutilmente imponer su agenda gay y el feminismo cuando vaya a comprar una biblia investigue primero quiénes son los traductores y comentaristas y qué es lo que creen lea conmigo esta porción de lo que ellos creen con razón anamaldonado habla de un dios con tetas grandes igual que rafael ramírez y aquí le hago otra pregunta cuando va a abrir usted los ojos dado que la historia de la tradición oral y de redacción de la biblia se dio en una sociedad patriarcal las imágenes o símbolos que prevalecieron en el texto fueron los que reflejaban la experiencia masculina con dios sin embargo también hay formas o modos femeninos para referirse a la experiencia con lo divino por ejemplo algunos textos hablan de dios como una madre que cuida de sus hijas otros de una mujer que sufre cuando da a luz mire quien no esté comprometido con la verdad quédese callado pero el que sí lo está sentirá deseo de ponerse en defensa de la fe la biblia gay ntv nueva traducción viviente enseña que la biblia no es inspirada por dios y que david y jonathan eran amantes así que la nueva lucha que tendremos los cristianos se llama teología de la liberación que es lo mismo que decir marxismo teológico hay biblia reina valerar 1960 que dicen biblia de estudio pero si lee los comentarios son liberales así que no puede llamarse biblia de estudio sino de engaño esas biblias enseñan que moisés no escribió el génesis y pentateuco también esas biblias dicen que daniel no escribió su libro en otras palabras jesús mintió según ellos también esos traductores afirman que juan no escribió el apocalipsis que dice lucas 18 8 pero cuando venga el hijo del hombre hallaré fe en la tierra jesús sabía sobre esta crisis por la que la iglesia iba a atravesar con razón en su palabra dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía muchos se están alejando de la verdad y están cayendo en el engaño del fin de los tiempos señores traductores de biblias corruptas y apóstoles modernos que la comparten para confundir a la gente aquí les dejo un mensaje de parte de jesús apocalipsis 22 18 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro mateo 5 18 porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido así que si usted no dice conforme a las palabras de este libro es porque no les ha amanecido hermanos como siempre por favor le invito con todo el corazón que vaya a la descripción de este vídeo y visite el canal lo dice la biblia quiere usted saber más sobre las traducciones de la biblia vaya por favor a este canal ahí encontrará información sobre las traducciones de biblias usted se informará mucho que dios le bendiga el reloj está marcando que el tiempo se acorta ya las guerras se están cumpliendo y es que jesús viene ya señales en la tierra señales en los cielos anuncian los prodigios de que jesús viene ya cristo viene ya cristo viene ya cristo viene ya el ha redimido a su pueblo que por siempre reinará cristo viene ya Y en ella, Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya He aquí, Él viene pronto, a su iglesia levantar Y en una nube, Él vendrá, todo ojo le verá Linajes de la tierra, harán lamentación Porque nunca aceptaron, a Jesús el salvador Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará